Ay muchachos, no vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando así acabas, por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Siempre que me engoracho para la hora que algo me pasa, voy de lecho a verte y me equivoco de casa. Siempre que me engoracho y no más, no más pienso en ella, y no me tranquilizo hasta acabar la botella. ¡Ay, ay, ay! ¡Piesa como a! ¡Qué alegre se pone el gallo cuando le echan maíz al pico, así se ponen las viejas cuando le rascan el... Mi compadre está durmiendo en capa de dos colchones, mi compadre está durmiendo en capa de dos colchones... Si al camo de media hora se rascaban los colchones... ¡Cógeme ese toro pinto que está detrás del palmar y no vaya a ser ese toro y se la vaya a cu! ¡Cususa piden las viejas para lavarse la timba y alcohol piden las chamacas para lavársela acá! ¡Que se queme el monte ahí! ¡Déjelo que mar! ¡Que de la misma sepa verte a retoñar! ¡Sal y tortuga de tu arenal! ¡Ponete un huevo para cenar! ¡La pulga baila con el ratón! ¡La cucaracha le toca el sol! ¡Hey! ¡Feliz año nuevo! Y... ¡Feliz 2017! ¡Ja, ja, 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 ja!